El doctor Percy Briceño Portilla, candidato a las próximas elecciones municipales, estuvo en la prolongación López de Suño. Señaló que la gestión municipal trabaja en forma irregular. Lo que queremos hacer notar es de la forma irregular como se está trabajando en esta gestión municipal. Como ustedes pueden apreciar, tengo en mis manos un documento que la misma municipalidad cuelga en las páginas. Acá dice la adjudicación de menor cuantía en cuanto a una convocatoria de contratación de obras de pavimentación, de mejoramiento de calles de las calles Luis Alberto de las Casas, Allá de la Torre, prolongación López de Suño, en la cual estamos en este momento, la calle Belén, Vintos Andrés de Belaunde. La primera etapa, como ustedes pueden apreciar, de la obra es prolongación López de Suño. Lo extraño es que si ustedes revisan, y después les voy a proporcionar una copia, el proceso de selección de esta obra, la convocatoria para dicha obra, para dicha selección, ha empezado el 7 de noviembre del 2013. El registro de participantes ha empezado del día 8 al día 14. Hasta el día de hoy todavía hay opción para inscribirse y participar de esta licitación. La formulación de consultas y observaciones ha sido aperturada del 8 al 11. La absolución de consultas del día, el día solo un solo día, el día 12 de noviembre. La integración de las bases el día 13 de noviembre. La presentación de las propuestas el día 19 de noviembre, recién se va a realizar. La calificación y la evaluación de las mismas va a ser el día 20 de noviembre de este año. Y el otorgamiento de la buena pro para saber quién va a asfaltar esta calle, recién la vamos a saber el día 20, 11 del 2013. Pero sin embargo, estamos día 14, estamos a 6 días del día 20. Y como ustedes pueden apreciar, ya la calle está terminada. Entonces queremos saber, señor alcalde, cómo hace para asfaltar una calle, con qué dinero. O él ha prestado de su bolsillo, o de dónde cogió el dinero. Porque yo asumo que obra terminada, obra pagada. Nosotros hemos llamado a algunos espacios periodísticos para que ustedes puedan hacer el comentario respectivo. Y el señor alcalde, espero que en su momento, pueda salir a la prensa y decirle a Chancay por qué hace este tipo de obras. Obras que me refiero que las ejecuta, pero aún el proceso está en curso. Esto es ilegal, esto es irregular. Y yo espero que nuestra autoridad, ya con 7 años de gestión, no debe de equivocarse en estas situaciones. Tal vez esto debe ocurrir a un alcalde que recién empieza, en su primer año, por ahí se le pudo haber pasado. Pero el señor, aparte, tiene la investidura de abogado y conoce muy bien las normas, pero según este proceso, él ha transgredido las normas legales. Entonces merecemos como chancayanos una explicación. En este paquete de obras figura también la calle Luis Alberto de las Casas. Y ustedes, ahorita que están en Chancay, pueden corroborar con sus cámaras que esa calle también está asfaltada. Y si está asfaltada, ¿con qué dinero se pagó? ¿Cómo se ha hecho si todavía el proceso incluso ni aparece? Porque en primera etapa está prolongación López Zúñiga. Esto está en el paquete global, pero aún no se ha procesado. Entonces es muy preocupante de la manera como está trabajando el señor alcalde. Y me preocupa también la inercia de los señores regidores, porque se supone que estas son autoridades elegidas por el pueblo y deben de fiscalizar cada proceso. López Zúñiga. López Zúñiga.